Esta noche te voy a querer Como yo no he querido jamás Y te voy a confiar el dolor Que me causa este triste pena Esta noche te voy a decir Lo que siento en el alma La ansiedad que me mata Cuando tú te me vas Esta noche tendrás a tus plantas Mi vida, mi amor y mi fe Y tendrás el calor de mi pecho Y el cariño que a nadie daré Ya verás que de veras te quiero Que mi amor es amor de verdad Esta noche te voy a querer Como yo no he querido en la vida jamás Ya verás que de veras te quiero Que mi amor es amor de verdad Esta noche te voy a querer Como yo no he querido en la vida jamás Como yo no he querido en la vida jamás Gracias por ver el video.